El 21 de noviembre nuestra Iglesia Católica celebra la memoria de la presentación de la Santísima Virgen. ¿A qué se refiere esta expresión, la presentación de la Virgen? Bueno, había costumbre entre los judíos de presentar sus hijos primogénitos en el Templo de Jerusalén. Por eso tenemos también una fiesta litúrgica de la presentación del Señor. Esa fiesta es el día 2 de febrero. Y entonces, ¿a qué alude esta presentación de la Virgen? Parece que, aunque la ley de Moisés sólo se refería a los varones, parece que había costumbre en algunos de llevar también sus hijas porque sentían que el don de la vida, el don de la primogenitura, había que agradecerlo y celebrarlo también en las niñas. Pero lo más sorprendente no es esa especie de ampliación de la ley de Moisés. Lo más sorprendente es que las más antiguas tradiciones, cuando se refieren a la presentación de la Virgen, no hacen alusión a la presentación de un bebé, como en el caso de Jesús. Jesús fue presentado a los 40 días de nacido. Por eso la distancia entre el 25 de diciembre y el 2 de febrero. Pero, no, no se refiere aquí a un bebé. Los cuadros presentan a una niña, una niña pequeña, de unos 3 años, que está entrando por su propio pie al templo. Entonces, la presentación de la Virgen no es simplemente una extensión de la ley de Moisés, sea lo que haya sido con aquellas costumbres de los antiguos judíos. La presentación de la Virgen nos está indicando la respuesta de ella, que desde su infancia se siente llamada por Dios. y en ese sentido, la infancia santa de María es como el comienzo de la respuesta viva al texto que aparece como primera lectura de hoy. ¿En qué sentido? La primera lectura de hoy nos habla de la victoria de la estirpe de la mujer. Pero nos habla también de la hostilidad que Dios ha puesto entre la serpiente y la mujer. O sea, quien tiene la victoria es la descendencia de la mujer. Los antiguos padres de la iglesia han visto siempre en esa mujer a María y en la descendencia de esa mujer a Jesucristo. Es verdad eso, pero la hostilidad de la que habla en primer lugar el texto del Génesis es la hostilidad entre la serpiente y la mujer. Y la mujer. Y por consiguiente, hay una palabra de Dios en favor de la mujer. Una palabra que promete ponerse del lado de la mujer frente a la serpiente. y eso ¿dónde vemos que se cumpla? Pues muy particularmente en la obra de la gracia en esta niña preciosa. Es decir, que desde su más temprana infancia la vida de María fue un sí, un sí sostenido por el sí de Dios en ella. Eso es lo que estamos celebrando aquí. la respuesta de María desde su más temprana infancia, respuesta por la cual ella se sabe de Dios y ya sabe que su camino es el Señor y ya sabe que su casa es la casa de Dios. Y en ese sentido, indudablemente María va como delante de todos nosotros, delante de nosotros, marcando el sí de la respuesta. Nuestro sí al sí de Dios, nuestra acogida al querer del Señor, sentido precioso de una fiesta muy bella.